Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, pues siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus sendas riqueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, pues siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Morinquen, preciosa te llaman las olas del mar Que te dañan, preciosa por ser un encanto Y tienes la noble de aguilla, de la madre de España Y el fiero canteo, del indio bravio, lo tienes también Preciosa te llaman los bandos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin labros ni gloria Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad Preciosa, 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 preci Preciosa serás sin banderas, sin lados, mi gloria, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llevo adentro, muy dentro de mi corazón, y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor. Oh que amor es que comprendo, oh que amor es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño, yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande. Oh, porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres, y con orgullo repito, yo te quiero puertorriqueño, yo te quiero puertorriqueño. Y por eso es que me nací hoy, dedicar este canto, a ese nombre de Ibarito Rafael, y a mi isla del encanto. Yo te quiero puertorriqueño, yo te quiero puertorriqueño. Yo te quiero puertorriqueño, yo te quiero puertorriqueño. Yo te quiero puertorriqueño. Yo te quiero puertorriqueño. Gracias por ver el video